¿Qué pasa con la policía estatal? ¿Qué pasa con la policía estatal? El Papa es un líder mundial y sus posturas, sus declaraciones, su mensaje de paz le ayuda a un Estado como el nuestro que requiere modificar su percepción y de cómo nos vemos. Si lo vemos en términos numéricos, la derrama económica que dejará por visitantes y por una serie de cosas, pues espera, según los cálculos que conozco, los 700 millones de pesos, comparado con lo que se pueda invertir. ¿Qué pasa con la policía estatal? Una gran oportunidad de cambiar nuestra imagen, nuestra percepción y pues una posibilidad también de serenarnos y un proceso de reconciliación y entendimiento.